Hola amigos, bienvenidos al ático de Galafishing, una sección que nace porque hace mes y medio que no podemos ir a pescar al mar, entonces algo había que hacer. En este primer capítulo vamos a hablar de la lubina, esa gran desconocida, y es que, bueno, a pesar de la importancia que tiene este pez, tanto a nivel pesca deportiva como a nivel culinario, nos podemos encontrar con muchísima información y muy variada. Los estudios que hay son muy distintos, entonces, bueno, pues lo que planeo, lo que me gustaría que fuera esta sección es una charla entre amigos, que aquí tengo a Marcos y a Pedro, hablando como sería en nuestro círculo privado, pero que a la vez os sirva para aprender cosas basadas en nuestra experiencia. Así que nada, vamos a ello. Para empezar vamos a hablar de la lubina como pez, porque, bueno, yo realmente, ¿qué sabemos de la lubina? Sabemos que es un pez alargado, que es un gran depredador, que no tiene dientes, como por ejemplo el sargo o la dorada, que tiene una doble espina dorsal, ¿no? Tiene primero una y luego otra más atrás, aunque la que pincha realmente es la de adelante. Y, bueno, sabemos que es un pez quizás de crecimiento bastante lento en proporción a otras especies. Pero, bueno, como sé que Pedro lleva pescándolas un montonísimo de años, o sea, muchas modalidades, pues voy a darle la palabra, porque seguro que él sabe muchísimos datos que quizás vosotros en casa desconozcáis. Bueno, hombre, en principio, vamos a ver, es muy importante conocer la especie a la que uno se va a dedicar a pescar. Es igual, que como si estás pescando cerdas en el puerto, es igual. Hay que conocerla, se arde, las costumbres que tiene, las carencias y, bueno, pues en principio, bueno, pues la lubina... A ver, fresan de enero a marzo, normalmente, dependiendo un poco de la temperatura del agua, puede adelantarse un poco, puede atrasarse un poquitín. Pero, bueno, la fresa normalmente de la lubina es de enero a marzo. Y luego, bueno, son ovíparas. La hombra es la que pone los huevos, se juntan en grandes balamos, y luego el macho es el que, juntados ahí en ese frenesi que tienen de toneladas de ellas todas juntas, en el momento que la hembra suelta los huevos, el macho lo que hace es, pues, soltar el esperma, y ahí es donde se hace toda la cúpula. Vamos a llamarlo finalmente, hacen una orgía, ¿no? Se juntan ahí todas, hacen una orgía, y es como se reproduce. Y luego ya de ahí, pues bueno, de esos huevos, una vez que el macho suelta el esperma, pues van saliendo los alivines de la lubina. Yo he leído en internet, y bueno, es algo que yo veo, pero no estoy totalmente de acuerdo, que la lubina cumple como dos, en su ciclo biológico, dos partes, ¿no? Una dulcígola, o sea, que viviría en agua dulce, y otra salada. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, porque yo me tengo encontrado, o sea, no solo te encuentras lubinas en estado de pequeño tamaño en la ría, ni solo te las encuentras grandes en el mar. O sea, ¿qué opináis sobre esto? O sea, ¿se meten en la ría buscando alimento? ¿O realmente sí que es verdad que de pequeñas están en la ría, y luego los ejemplares que te puedes encontrar grandes es algo anecdótico? ¿Qué creéis? A ver, dependerá muchas veces la situación que tenga de cercanía a la costa y a las rías, y al agua dulce, cada lubina. Lo que dijo Pedro antes, hay báramos de alevines de lubina que se meten a las rías muchísimo. ¿Qué pasa? Algo se hace un poco anódromos, como los salmones o los reos. Se adaptan un poco a la salinidad de la ría, al agua dulce, crecen ahí, comen, y luego, ¿qué pasa? Que si algunas de ellas, cuando se hacen mayores, van al mar y vuelven, vuelven otra vez a tener esa capacidad para adaptarse al agua dulce. Y las hay grandes en las rías, ya lo sabemos todos. Sí, sí, grandes las hemos visto. Enormes, enormes. Pues lo que hacen es pasar una semana, 15 días, adaptándose un poco al agua dulce, y luego, pues, entre que están más descansadas, más cómodas posiblemente, cazando en las rías, pues se quedan ahí, a lo mejor se quedan, no sé el tiempo exactamente, pero bueno, igual hasta la próxima fresa. Yo jamás olvidaré un capítulo de Monstruos de Río, de Jeremy White, que pescaba una lubina y decía que a no sé cuántos, pero muchísimos, no sé si era a 300 kilómetros que estaba del... Me quedé en el interior. Estaba buscando lucios, no me acuerdo si estaba buscando lucios o qué, no era aquí en España, ¿eh? La lubina es... y la dorada también, ¿eh? Tanto la lubina como la dorada son peces que aguantan muchísimo, muchísimo el agua dulce. Luego, bueno, hablando también sobre la lubina y eso, pues bueno, es muy importante también destacar, ¿no?, que, bueno, la lubina cambia de sexo, nacen todas macho, todas, y luego cuando llegan a la edad adulta, que es a partir de los 4 o 5 años, que alcanzan ya un peso más o menos de unos 700 gramos, tal, ahí es donde se hacen adultas y donde ya empiezan a fresar, que es lo que estuvimos hablando anteriormente. Y, bueno, se hacen... todas nacen, Nacho, se hacen hembras dependiendo de la cantidad de hembras que haya en la zona por donde se están moviendo en ese momento. O sea, si hay pocas hembras, ese porcentaje de machos se va a convertir... O sea, el porcentaje de machos que se van a convertir en hembras va a ser mucho mayor que si hay... Efectivamente. ¡Qué listas son, eh! Efectivamente. Entonces, es la manera de equilibrar el ecosistema de ellas, vamos, eso es, su población. Y luego, bueno, en cuanto al crecimiento, al principio suelen crecer muy lentamente, muy lentamente. Empiezan a crecer mucho, mucho más a partir de ahí, de cuando se hacen adultas, porque son muchos, se hacen muy voraces. Tienen una etapa en la que entre los 800 gramos y el kilo, hasta los 2 kilos, 2 kilos y medio, es la etapa que más voraces son. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan a crecer más rápidamente. Por ejemplo, yo he tenido en un acuario los beta, ¿tú sabes cuáles son los beta? ¿A ti qué te gustan los acuarios? Y no duran dos años. Viven dos años, no viven más. O sea, que se lo digan a Aida, que está detrás de la cámara y tuvo uno que le cogió un cariño del copón y se le murió el pobre. Cuando se le murió se llevó un disgusto. Lo tenía, ¡buah! Lo tenía entre algodones. Y es que viven muy poco, pero claro, 4 años estamos hablando para alcanzar la edad de reproducción. Una alubina adulta, date cuenta que tiene entre 14 y 16, 17 años. Una alubina adulta, me refiero, de entre 6 y 8 kilos. Yo siempre he oído, y yo creo que así es, las hembras alcanzan tamaños mayores que los machos, ¿no? No, al revés. El macho alcanza mayor tamaño en medida. La hembra puede ser que a lo mejor en peso, sí, porque son más gordas, pero son más cortas. Y tienen menos cabeza. El macho suele tener más cabeza y ser más largos, pero son más estilizados. Y tú, Marcos, que con el tema de... Sobre todo el que más controlas es el tema del río, te hay que decirlo. ¿Con las truchas que pasa lo mismo, por ejemplo? Sí, sí, normalmente las hembras siempre son más grandes. Tienen que producir más huevos, tienen que tener más capacidad de traspasar la proteína suya a los huevos. Entonces tienen que ser mucho más grandes. Los machos, no solo con las truchas, con los salmones, con un montón de salmones. Los machos, claro, no les hace falta ese traspaso de proteína y de energía. Entonces, claro, son mucho más pequeños. No mucho más pequeños, pero a lo mejor tú ves frezando ahora, que es por ejemplo la fresa de las truchas. Cuando hacen los tercos, ves una trucha hembra grande, que a lo mejor tiene 3, 4 kilos, y igual ves 2 o 3 machos que tienen un kilo. Claro, eso sería un poco... 600 gramos, que ya maduran de sobra, pero... Sería un poco como el lucio. Yo, que es a lo que me extrapolo, el lucio lo mismo. El lucio tienes una hembra igual de 8 o 9 kilos, que te lo dije el otro día pescando en el embalse. Tú igual sacas un lucio de 3 kilos, sacas otro de 2 kilos, sacas otro de 4, y ahí sabes que hay una hembra grande cerca, sobre todo si estás en pocas próximas a la fresa, un poco más abajo de 10 kilos. Pero la grande, la grande de verdad es la hembra. Sin embargo, yo con los barbos nunca lo he visto. Yo con los barbos nunca... no sé cuáles son machos ni cuáles son hembras. Pero bueno, es curioso que eso... En una alumina se diferencia muy bien, muy bien, muy bien. En el róbalo se diferencia muy bien. En cuanto estás un poco de ellos ya, diferencias muy bien en sí. Yo en la alumina sí que las gordas... Cuando es macho y cuando es hembra. Claro, las gordas, cuando las veo gordas, que dices... Que dices, uff, qué alumina no es gorda. Siempre, la alumina sí. A mí es una hembra. La hembra siempre va a ser más panzuda, más corta y con menos cabello. Incluso en épocas que no se dan de fresa. Siempre, siempre. Siempre, en época de fresa, más es exagerado todo. Eso es una cosa que está bien aclarar. Pero se diferencia muy bien. Es una especie que se diferencia muy bien en el macho de la hembra. En cuanto estás de ellos, enseguida sabes si es macho o sembra. Bueno, sabemos que la alumina es un gran depredador, ¿no? Pero, ¿cómo caza? Depredador, perdona que te corrija. Depredador y carroñero. Vale, sí, porque se aprovecha de todo. Efectivamente, son igual que... Es depredador cuando son pequeñas, son mucho más depredadoras. Van mucho más al vivo. Pero según se van haciendo mayores y se van creciendo, se van haciendo mucho más carroñeras. Quiere decir que va a comer todo. Lo vivo y cualquier trozo que esté por ahí de un ataque que hubo, de un bonito a una sardina y quedó media sardina por ahí colgando y todo eso... Se hacen más oportunistas. Y más carroñeras, digamos. Son carroñeras y depredadores. ¿Y cómo utilizan sus cualidades, sus características para cazar? Pues, a ver... La característica principal que tiene el róbalo para cazar es la línea sensorial. La línea sensorial es una línea oscura que llevan desde la cola justo hasta la zona de la cabeza, hasta donde termina la segunda galla, la más grande, por donde respiran. Y por ahí es por donde ellas detectan todo el movimiento que hay en la mar, incluso hasta el sonido. ¿O sea, no tienen oídos? Hasta el sonido. No, 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 no. La lumina no tiene oídos. Hay gente que dice que ya que oyen, que tal. No, no, no tienen oídos. No tienen oídos. Ellas lo que tienen es eso. Y por ahí es por donde se guían para cazar y para moverse incluso. Porque luego tienen otra característica que es que tienen escasa vista, muy mala vista. De hecho, siempre huyen de las aguas claras. No quiere decir esto que no pesques una lumina en agua clara dando el sol. Porque ellas, si ven algo de comida, entran allí a por ello. Pero ellas, donde están en su apogeo y donde están en su terreno, y donde están al acecho siempre, es en las zonas de sombra, en las zonas, en aguas turbias, tomadas, aguas con espuma, en donde rompe la ola. ¿Por qué? Porque se cobijan, se escuenden allí mejor, y es donde pueden atacar a sus presas por sorpresa. Pero, una cosa, aquí. Porque yo, por ejemplo, no sé si es que tengan tan mala vista o que puede que les moleste la luz. Porque, realmente, ¿cuándo son los mejores puntos para pescar? A la anochecida. Los cambios de luz son muy buenos. A la amanecida. Aunque tengan mala vista, eso les tiene que afectar de algo. O sea, quiero decir, cuando no te suelen picar en aguas muy claras, quizás sea porque les moleste la luz y sean más recerosas. Sí, efectivamente. Porque tienen la vista muy delicada. Claro, eso es. Vale, vale, vale. Ahora digo yo. ¿Por qué, si tiene tan mala vista, le damos tanta importancia al color de los señuelos? Bueno, porque los colores a nosotros nos gustan. Sí, luego al final... Pero, a ver, luego al final... Estamos con la misma de siempre. Con aguas muy claras, señuelos muy naturales. Sí, bueno. Aguas muy tomadas, da igual. Igual lo que no tienen. Puedes poner un color fosforito, puedes ponerle un rosa o lo que quieras. Pero igual lo que no tienen es nitidez como tal a la hora de ver. Yo, por ejemplo, soy miope. Entonces, yo ahora mismo, que no llevo las gafas ni llevo nada, pues veo borroso, ¿no? Un poco de lejos. Pues igual a ellas les pasa eso. Pero, sin embargo, los colores los veo perfectamente. Si me pones un rojo que contraste... Ya, pero sabemos si las uluvinas ven blanco y negro o ven colores. A ver, los peces normalmente... Yo creo que lo que buscan es... Cuando pones un señor es que se parezca lo máximo posible al pez pasto. Pero, de todas maneras, los peces, yo según tengo entendido, aquí Marcos igual me rebate, pero tienen una capacidad muy buena de ver los colores. Hay muchos peces de colorinos que lo utilizan para reproducirse. No, no, no te creas. Porque lo que detienen es la luz ultravioleta. Tú ves un color... Tú puedes ver el marrón, pero ellos a lo mejor ven un amarillo. Sí, sí, sí. Depende... Ellos ven otra gama. No todos, ¿eh? No todos. Bueno, pero por eso igual tú estás pescando con un color morado y tú estás diciendo, ¿qué narices le va a picar a este color morado? Ya, pero ellos igual lo ven gris. Porque ellos dentro del agua igual lo ven plateado. Yo creo que puede que se refiera más al tipo de pez pasto que haya en esa zona, lo de los colores. Es más que por... Y luego también comentar que... Esto sin que salga yo, ¿eh? Comentar que, por ejemplo, la alubina yo creo que lo hace más para comer, pero hay muchos peces como el lucio, que es muchas veces en defensa. Utilizas esos colores para llamarles la atención. No lo sé. Hay peces que también se pescan de forma reactiva. Sí, sí. Es verdad. Y la alubina... Esto no se va a cortar, Aida. Esto va a quedar así porque creo que está bien tu aporte. Pero sí, sí es verdad que los lucios, por ejemplo, te pican a colores, les metes un color tigre, que creo que se llama tigre, que es uno que es así amarillo... Es palitario. ...con verde y con reyes negras. Sí, sí, sí. Y el lucio te ataca por defensa de... O sea, cuanto más les llame la atención y más le tocan las narices, más atacan. Pero bueno, aquí estamos hablando de la alubina, que igual cada pez tiene... ¡Qué linda! Claro, cada pez tiene una manera de verlo, pero es verdad que la pregunta de Marcos... Bueno, que la gente que esté en casa, ¿qué opine? Si consideran que las alubinas ven bien o ven mal... Sí, es verdad que nos pasamos de frenada pensando que son súper inteligentes y súper delicadas. Yo siempre he pensado que los colores y los señuelos son para pescarnos a nosotros, no los peces. Pues también... Porque si los pescan con un chivo, que es un cacho plomo con dos anzuelos, que narices no le van a picar a... ¿Sabes? Pero bueno... Luego también... Sería algo importante también destacar, por ejemplo, que varían de color dependiendo de la zona mucho de donde estén. Y eso es precisamente también para camuflarse, para cazar mucho mejor. Quiero decir con esto, por ejemplo, si la alubina tú la has pescado en un arenal grande y con la arena muy clara, muy clara, salen plateadas, plateadas, plateadas. Sin embargo, si la pescas en un pedrero con fondos donde hay laminaria, donde hay roca oscura en el fondo, donde hay... Sale mucho más oscura. Y todo eso es para camuflarse también, para... ¿Puedes agarrar tú quizá también por el río? Que también son... Sí, bueno, a ver... La alubina no tiene tanta facilidad como los de río. Las tuchas, por ejemplo, las metes en un caldero y se vuelven blancas. No, pues mira, yo eso no lo sabía. Pues sí, sí. Tú las truchas las metes, las coges, con los colores que tengas, las dejas en un caldero vivas. Un caldero que da igual el color se vuelven blancas. Y las vuelves... Y ya no solo la variabilidad entre una trucha y otra, que no hay una igual a otra. Yo de eso que comentaba Pedro de las alubinas, sí que me he dado cuenta, pero no por mi experiencia, que al final, sí, tú ves cuando estás pescándolas en arena que salen un poco más claritas o en pedrero un poco más oscuras, pero la gente que es del sur y que ve los vídeos, siempre, muchas veces me comentan eso, me dicen... Que son oscuras. Sí, sí. ¡Buah, vaya alubinas más guapas que tenéis! Tan oscuras, tal. Claro, yo estoy acostumbrado, no le doy tanta importancia, pero es verdad que la capacidad de mimetismo que tienen es muy bestia. Es que varían, varían, varían. Varían el color dependiendo... Sin conclusión, yo creo que es muy buena cazadora. Sí, sí, no, claro. Claro, 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 claro. Realmente es lo que busca. Bueno, Aida, vas a tener que sentarte aquí, ¿eh? Y normalmente, y normalmente es que encima es eso, es que cazan por emboscada, por sorpresa, ¿me entiendes? No por perseguir a la presa y cansarla, no, no, porque muchas veces, sobre todo cuando son grandes, cuando son grandes, precisamente muchas veces lo que quieren es tajada, por eso se hacen más carroñeros, cuanto menos esfuerzo, y más vienen el estómago, mejor. Claro, por eso también se pesca siempre más grandes a surcasting que a spinning. Bueno, eso lo dirás tú. No, no, bueno. Eso es ciencia exacta. Hombre, a ver. A surcasting, claro, ven una sardina, ven un cacho pulpo, ven un cacho sepia, que no les... También, claro, el cebo que les pones es más abundante. Claro, pero igual, no se complican la vida, no se complican la vida peleándose con otro pez. También a surcasting llevas muchos más bolos de spinning. Sí, sí, bueno, sí. Muchos más bolos de spinning. Yo, mira, todavía se lo decía a Pedro el otro día, yo sería mejor pescador de surcasting. ¿Por qué? Porque a mí, te lo dije a ti también, me cuesta menos mantenerme despierto por la noche que levantarme a la amanecida para pescar. Pero es que se pasa mucho frío, tío. Yo no sé cómo aguantas. Hombre, ahora de invierno, sí, sobre todo cuando buscas los grandes órganos, en Ría, y todo eso, ahí pasas mucho frío, pasas mucho frío porque date cuenta que te baja la temperatura muchas veces a lo mejor a 7, a 6 grados por la noche y ya no es eso, es que a poco que corra la brisa la sensación térmica que te da es de 0 grados. Es que yo te estoy diciendo que yo en Ría no paso frío. Un tema muy importante, sobre todo en la manipulación de las lubinas, nunca, nunca, nunca las podemos agarrar por las agallas, nunca. Aparte que nos podemos cortar bien cortados, que tienen una cuchilla en las agallas. Eso es importante, es importante remarcarlo. Es muy importantísimo. Para los que no hayáis pescado nunca lubinas o estéis iniciándoos, en las agallas tienen una cuchilla, mucho ojo con ella. Es más, a veces las sacáis del agua y hacen como presa con la boca y separan las agallas como método de defensa. Sobre todo las pequeñas. De hecho, todas, todas, y de hecho, de ahí vienen los cabezazos que pegan cada vez que la traes. Esos tirones, no son tirones, son los cabezazos que ellas dan que es con lo que se defienden y con lo que intentan cortar las demás presas. Son unas agallas más pequeñas que vienen más cerca del ojo, de la zona del ojo, que son como auténticas cuchillas y siempre da la sensación de que no se abren. Sí las abren, sí las abren. Y cortan. Más de uno, llevamos ya algún discurso con ellos. Bueno, muy importante eso para la manipulación. Por nosotros y luego, sobre todo, por ellas. Si le metemos la mano en las agallas a las lubinas, las blanqueas es por donde respiran. Claro, las de las lubinas son muy delicadas, no como otros peces, por ejemplo, ¿no? Están muy vascularizadas, podemos romper algún vaso, podemos hacer que sangre, incluso al spinning, cuando tragan mucho y tragan un cuanto de los tatas, es muy complicado. Es muy complicado luego salvarlas si sangran, por mucho que las reanimes. Así que, sobre todo, mucho, mucho, mucho cuidado al agarrar por las agallas. Agarrarlas por la boca, poder ser, con unos alicates, con unos forces, bien agarras. Sí, el otro día que estuvimos pescando lucios, vuelvo al tema, Marcos me preguntaba, nunca había sacado ninguno, me preguntaba cómo se manipulaban y los lucios, por ejemplo, le dije, cógelo por las agallas y además lo malo es que sean pequeños, en cuanto son grandes, metes la mano por la primera agalla, las agallas principales en las que respira, no las tocas y los sujetas firmemente y no tienes problema, pero esto es en el caso de los lucios, en el caso de las lubinas, ni se os ocurra. Las lubinas no tienen dientes como los lucios, las cogéis por la boca si las tenéis que manipular y si son pequeñas, eso es, y si son pequeñas, incluso las podréis coger por el cuerpo, no habría problema, además es un pez que a mí me da la sensación de que las escamas, sobre todo contrapelo, diríamos, agarran bastante, no es un pez excesivamente resbaladizo. Sí, sí, es verdad. De hecho, mírase las tienen delicadas las agallas que huyen de la arena en suspensión cuando rompen las olas, por ejemplo, en la playa, tanto a spinning como a las zonas donde veamos que levanta mucha arena, ahí no van a parar, pueden pasar por allí, pueden pasar por allí y si ven algo de comida entran y se puede pescar alguna, pero allí no es sitio de ellas, no es sitio para ir a pescarlas, porque tienen las agallas tan delicadas que la arena en suspensión les hace hasta daño. Sí. Entonces hay que procurar sin que las incómodas. Y aquí una pregunta, hablando de arena en suspensión, hablando de agua tomada, ¿cuándo hay rías? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Para mí, por ejemplo, no me da buen resultado que baje el agua muy tomada, que baje el marrón. Pues que la rías precisamente para los grandes róbalos esa está buena, porque se sienten más protegidos, se sienten más escondidos en esas aguas turbias que donde el pescado que tiene buena vista no las ve. Pero yo siempre, por ejemplo, bueno, ahí en Torbas, todavía tengo el recuerdo cuando argalló media ladera y el lateral derecho estaba totalmente sumido en, bueno, al caer la tierra y romper las olas, estaba el sustrato en el agua y yo no pescaba nada ahí, pescaba en el resto de la playa, pero ahí nada. Es que claro, una cosa es el barro en la playa de un argallo y otra cosa es el agua tomada de la lluvia. Sí, los sedimentos de una ría. Eso es. ¿Qué pasa con las lubinas en las rías? Ahora en marzo, abril, que es cuando bajan los esquines, claro, es cuando hay las grandes riadas, como ahora, por ejemplo, como estamos ahora. ¿Qué pasa? Las lubinas esperan a los esquines de los salmones. Se ponen las desembocaduras, el agua está tomada, tienen que esconderse, los esquines no saben lo que es una lubina y se ponen hasta arriba de ellos. Por eso sí se pesca, porque claro, hay que también ir a... Es una pesca muy especial y muy corta en el año. Claro, es muy específico. Es un momento muy concreto. Hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Es que está súper complejo. Hay que diferenciar lo que es la arena en suspensión al agua tomada. Sí, sí, no tiene nada que ver. Vale, vale, yo hablaba por eso, porque bueno, al final sigue siendo un agua que está sucia, que no se ve, pero sin embargo, en dos situaciones que pueden parecer similares... Claro, no vemos nosotros, ellas sí ven. Claro. Ellas sí sienten. Para ellas es distinto totalmente. Bueno, y aquí vamos a hacer a mitad más o menos que estaremos de lo que estamos comentando. Voy a darle paso a Marcos, pero también quiero decir que esto que vamos a hablar es gracias a Lucy, que es la que nos lo ha recordado y es la que realmente lo sabe a ciencia cierta y nos lo acaba de comentar y es que nos ha parecido tan interesante. Y lo veo todos los días. Marcos ya lo sabía, lo sabía gran parte de ello, pero es que os lo vamos a comentar porque me parece una cosa súper guay. Bueno, el otolito, una cosa muy curiosa, en casi todos los peces se hace una aluina, la aluina doradas, corvinas. La corvina, la corvina. El otolito es parte, es una especie de huesecillo que se ha formado año a año, es como si fuera la marca que dejan los aros en la madera de crecimiento y eso es parte de un órgano sensorial que se ocupa del equilibrio, se ocupa de recibir parte de las vibraciones de la línea sensorial también. ¿Dónde lo tiene? Lo tiene en la cabeza. Eso se va formando, empieza muy pequeño y como las anillas de los árboles, pues lo mismo. Si tiene un periodo de crecimiento muy expansivo durante un año, se alarga. Si por lo que sea hay malas condiciones durante un año o dos años, ves como los anillos se acortan. Si cuando una alubina, bueno, no solo las corvinas, cuando una alubina a un jordes ocho, nueve, diez años, ya empieza a verse perfectamente las líneas. Claro, los otolitos son unas, las luinas pequeñas, pues apenas. Son más pequeñitos. No ves las líneas apenas, primero con microscopio. Claro, cuando son grandes ya se va formando, sobre todo las últimas anillas, ves como van formando las, y se ve perfectamente lo que comentaba antes. ¿Cómo varía el crecimiento? Desde el inicio hasta cuando... Tiene mucha información sobre la vida. es el libro de la vida. Claro, es como si fuera un diario de la vida de la alubina. Que llevó la alubina. Eso es una pasada. ¿Y cómo era lo del rocío? ¿Qué habéis dicho? Que eso me pareció también muy guay. Que en Andalucía con los otolitos de las corvinas hacen amuletos, bueno, toda la vida fue un amuleto y se hacen para, sobre todo, claro, en la zona del rocío, en Huelva y todo por ahí que hay mucha alubina, mucha corvina, perdón. Los aprovechan para hacer amuletos y hacer una especie de colgantes con las vírgenes de ahí, que sobre todo en la del rocío. Bueno, llegados a este punto de esta amena charla, creo que es el momento de empezar con los temas calentitos, los temas polémicos. Veréis que nosotros tenemos opiniones distintas, así que vosotros dejad también las vuestras en los comentarios porque también son interesantes y comenzamos, ¿no? Yo cuando hace unos 10 años empecé a pescar aquí en el mar, todos me decían has escogido el peor momento para pescar alubina, no hay una alubina, no sé qué, no sé cuánto más, todo me lo pintaban de color negro, ¿no? Y bueno, ya una vez que empiezas a conocer un poco más a la gente, te empiezan a comentar el motivo, ¿no? Que era que, bueno, pues ciertos barcos habían descubierto que las alubinas ofrezaban en unos puntos muy concretos ya aprovecharon esa concentración de alubinas para hacer unas pescatas buenísimas, gigantescas. No se les puede reprochar nada, lógicamente, porque estaban actuando dentro de la legalidad, pero, claro, eso, en los años posteriores se notó el número de alubinas. Yo mismo, según empecé, no sabía mucho de esta especie, lo vi, incluso. Entonces, bueno, en los años posteriores, como digo, fue disminuyendo la población. Entonces, aquí llega mi pregunta, ¿qué opináis? ¿la alubina se debería de vedar en la época de fresa, sí o no? Pedro. Sí, 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 sin ninguna duda. Época de fresa vedada, tanto para profesionales como para deportivos, y estoy completamente seguro que así se recuperaría mucho más la especie. Totalmente de acuerdo, no puedo poner una coma más. Bueno, yo aquí realmente no estoy totalmente de acuerdo con vosotros, bueno, ya lo sabéis, porque realmente pienso que si lo vedaran lo harían para nosotros, para los deportivos, y creo que el daño que hacemos nosotros, aunque no se practique captura y suelta, como es mi caso, es muy pequeño. Estamos hablando de que en aquella época se llevaban 20 toneladas, creo que era por día, o sea, era una barbaridad. O sea, no pescamos 20 toneladas entre los tres en toda nuestra vida, ni de broma. Entonces, bueno, yo por eso considero que la veda no es la solución. quizás, o cuál es la solución, tampoco lo sé, quizás cambiar los cupos, porque yo, por ejemplo, sí que con... Pero a ver, ¿quién captura? A ver, los cupos, los cupos, para, por ejemplo, en nuestro... Los cupos están perfectamente como están, lo que hay es que voy a dar cada especie en la fresa, que es cuando se reproducen, y ahí entonces no estás matando pescas uno y matas mil. Ya, no, eso está claro, sí. Ya está, los cupos están perfectos, a mí personalmente me parece que están perfectamente como están. Yo, por ejemplo, sí que sería partidario de hacer cupos por individuos. O sea, yo no creo que tenga sentido llevarte... O sea, los cupos, a día de hoy, tenemos internet, tenemos un montón de herramientas, se podrían concretar más. O sea, tú te llevas una lubina de siete kilos, no tiene sentido llevarte más peces. O te llevas dos lubinas de un kilo y ya está bien. O tres. Pero por qué no tiene sentido. ¿Para qué quieres? ¿Llenar el arcón? No es llenar el arcón, es degustarlas o regalarlas a mi hermano si me apetece. O regalarlas o comérmelas yo, o congelarlas y tener yo pescado para comer, pescado salvaje, bueno, que no hay quien se arrima a una pescadería. No, eso está claro. Claro, pues tener para comerlo, no, 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 en cuanto a los cupos están perfectamente. Pero tú imagínate, Pedro, que sabes que fueras... A mí no me saca la idea de la cabeza de que la solución en que se repobre toda la población, pero no solo de la lubina, sino de muchas especies, vuelvo a repetir, sería la veda en su fresa. Pero tú imagínate que cada vez que fueras a pescar sacaras una o dos lubinas de dos kilos cada vez que fueras a pescar o el 90%. ¿Para qué quieres llevarte cinco un día? Si sabes que al día siguiente vas a llevar dos. Pero bueno, pero en la pesca deportiva pillamos dos un día. No, pero ellos... Un sábado, un fin de semana. No, no, y con suerte. Bueno, y pillamos, tenemos un día bueno, a lo mejor pillas tres o cuatro una vez al año. Pero yo me estoy poniendo en el supuesto, me estoy poniendo en el supuesto de que el mar fuera eso, un ecosistema totalmente sano en el que nosotros, o sea, la población de lubinas fuera lo suficientemente buena para que las pudiéramos sacar a menudo. Porque tú a mí me tienes contado, Pedro, que cuando eras más joven e ibas a pescar, incluso me tienes comentado que de la cantidad de peces que había y el mono de pesca que tenías, salías de trabajar y te ibas a pescar. Ahora ya, pues yo creo que ninguno de nosotros lo hacemos muy mal, muchas ganas tenemos que tener. Pero tú imagínate que a día de hoy fuera así. No tienes necesidad de llevarte cinco peces para casa, porque sabes que al día siguiente, el sábado o el domingo o la semana siguiente te vas a llevar dos acumularías peces en el aracón. No vas a pescar todos los días, hombre. Yo voy a pescar una vez a la semana y bueno, y si a lo mejor se diera ese caso de que hubiera la suerte de que cada vez que vas a pescar sacas el cupo, pues bueno, pues a lo mejor llegaría un momento en el que no pescas. Es que si pescas todos los días no tiene gracia. Pero es que eso es imposible. No tiene gracia. Es imposible. En el embalse tú lo has visto que hemos ido con muy malas condiciones y los dos días hemos morado. Pero fue mucha suerte. Lo que creo en este sentido es que siempre que se esté dentro de la legalidad cada uno que haga lo que quiera conveniente. El que lo quiera soltar todo que lo suelte y el que lo quiera llevar para casa que lo lleve. Siempre dentro de la legalidad. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Y seguimos, pero antes de cambiar de tema me gustaría hablar de un matiz que ha hecho ahora Aida entre toma y toma y es lo distinto o la mentalidad tan distinta que tenemos aquí los tres a la hora de pescar. Yo, por ejemplo, para mí la pesca es ir a... A mí lo que me divierte es engañar al pez. Engañar al pez y sacarlo del agua y volverlo a devolver. Sin embargo, Pedro tiene otra mentalidad. A él le gusta también engañar el pez lógicamente pero sobre todo lo que le gusta es luego llevárselo para casa y disfrutarlo en un plato porque hay que reconocer la alubina, el rodaballo, la mayor parte de los peces salvajes que pescas están... que te mueres. tenemos la suerte de vivir en una zona que todo lo que pesques esto lo puedes llevar. Está muy bueno y es que es normal en su mentalidad. Y hay que destacar el eso, el que sea compatible, el que no lo quiera llevar con el que lo quiera llevar y vamos a pescar y lo pasamos fenomenal juntos. Él lo suelta, yo me lo llevo lo que pesco. Si hay que decir que si Pedro pesca un róbalo y está delante mía yo le pongo cara de pene y le pongo que lo suelte. Pero si es verdad que tampoco nunca me ha servido de nada. Yo le pongo cara de león y me lo llevo. Y cuando yo la saco y me ve soltarla él me pone cara de pena como diciendo ¿pero por qué la suelta? Sí, ¿por qué estás haciendo? Pero bueno, lo pasamos bien así que es muy importante. Eso es, y cada uno está en su derecho de soltarlo o de llevarlo. Es fenomenal. Y ahora ya sí, pues a mí me gustaría aquí hablar de cuál es la mejor época para pescar lubina y dónde pescarlas en función de la época. Voy a empezar yo, ya que estoy hablando qué narices. Para mí las mejores épocas son mayo, junio, septiembre, octubre. O sea, ni el centro del verano ni los meses más fríos. Y por ejemplo, yo sí que ahí, y esto creo que voy a coincidir con Pedro porque además hace años que él ya me lo comentó y creo que los hechos lo han demostrado totalmente. Para mí las épocas de verano es mejor buscarlas en zonas de playa, zonas más abiertas y las épocas un poco más frías es mejor buscarlas en zonas de más resguardo que se puedan meter ahí en busca de animales que estén buscando cobijo precisamente. Entonces, bueno, ahora empezamos por Marcos. ¿Tú qué piensas? Yo voy a la contraria. Solo se pesca en el mar. No os quedéis en casa nunca. Vale. No os quedéis en casa nunca a poder ser. A menos, claro, no como hoy que hay un volcán por mar. Pero... Todas las épocas son buenas. Hay que ir siempre, ¿no? Hay que ir siempre. En casa no se pesca. En casa no se pesca. Vale. En eso yo creo que los tres también podemos estar de acuerdo que siempre que esté un señor en el agua o un cebo en el agua se puede pescar. Pero bueno, a ver, siempre hay actividad, ¿no? Mira, yo bajo... A ver, para mí el otoño. Yo prefiero el otoño a pescar. Por una aludina. Bueno, yo bajo mi experiencia y bajo los años que ya llevo pescando me dicen que aquí en Asturias, yo hablo siempre de aquí en Asturias, la zona este es mucho mejor a principios de temporada. La zona este me refiero a Cabo Peñas. Arriba de Sella. Cabo Peñas para allá. Efectivamente, eso es. Arriba de Sella, Villaviciosa, todo ese tipo de playas de por ahí, Playa Vega, Rodiles, Arnalde Morís, la playa de Arriba de Sella. O sea, todos esos sitios es mejor ahora. A principios de temporada. Cuando hablo a principios de temporada hablo de marzo a mayo. Cuando acaba la fresa. Eso es. Hasta el verano. Cuando acaba la fresa, la mejor época es aquello de allí. Luego, no es que se vaya moviendo porque la alubina sigue andando por todos los lados, pero será porque arrima más por el tipo de comida, por el tipo de... Por la temperatura. De sol que hay en los ríos, de fondos, de lo que sea. Me dice que donde mejor pesco es en el centro de Asturias. Y grandes arenales. Hablamos del verano. De verano. Chagot. Salinas, vallas, todos estos tipos de arenales que hay. Y no solo arenales grandes, sino también pequeños, pero en el centro de Asturias. Y luego, cuando ya llegamos a septiembre, octubre, toda la zona de Navia es muy buena. La zona oeste de Asturias, para entendernos. En resumidas cuentas, a principios de temporada, el este. A mediados de temporada, el centro de Asturias y al final de la temporada, el oeste. Ya tirando más hacia Galicia, hacia el invierno. De derecha, de izquierda. Eso es. Ahora, lo digo yo, eso es bajo mi parecer y bajo mi impresión. Y los resultados están ahí. Donde primero se va a empezar a sentir que salen roba los buenos, va a ser para la zona este. Si no, acordaros de esto que os digo, ya lo veréis. Y luego, en el verano, la zona centro. ¿Y pensáis que la climatología, o en este caso, que hay un tema... Esto, quiero matizar, perdona que te interrumpa, Rubén. Lo que quiero matizar es que no quiere decir esto que yo estoy diciendo, que no puedas pescar algún róbalo en cualquier temporada y en cualquier zona de Asturias. Sí, sí, no, sí, Cuidado, eso que quede muy claro, ¿eh? Porque hay arribazón de Lubina muchas veces, fuera de estas épocas que yo hablo y fuera de los sitios donde yo digo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y a raíz de esto... Hablo en general. ¿Creéis que puede influir... Bueno, yo creo que en parte esto que comentas tú, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que puede influir la climatología. Si nos fijamos en verano en las temperaturas del agua, en la zona de Llanes siempre va a ser mucho más caliente el agua que en la zona de Nalia. Sí, sí, sí. Mismamente. Entonces, bueno, la Lubina va a estar siempre donde más a gusto se encuentre. Pero, ¿dependerá solo de eso? O, por ejemplo, también puede... De la comida. De la comida. Pero yo, por ejemplo, creo... Ellos como depredadores andan siempre detrás de la comida. Siempre detrás de los bancos. Y si yo digo que a principios de temporada por esa zona es porque desemboca en grandes ríos por allí. Grandes ríos... Ríos muy ricos en trucha, en salmón... Sí, no, no. Y todos los nutrientes que luego arrastran al río. Pero, por ejemplo, yo lo que estoy viendo es que estos... El chipirón, por ejemplo, perdona también. El chipirón, la sepia, empieza a entrar por aquella zona. Pero yo también lo que estoy viendo, que es a lo que iba, es que el dentón, que es una especie que hace años aquí se pescaba de manera así un poco más anecdótica. Y ahora en verano vamos a él específicamente. El dentón también entra por allí porque, claro, la temperatura del agua es más acorde. Empieza entrando por allí. Pero es más acorde a su ecosistema. Todo tiene que ver. Y están saliendo llampugas, están saliendo llampugas, están saliendo ser violas, aquí en Asturias. Corvinas. Bueno, las corvinas igual eran más normales. No son muy normales, no son muy normales. No, no, no. Hace años que se sacan más ahora. Pero antes eran muy esporádicas una corvina. Yo voy mucho a pescar ahora con un gran maestro que es vitoriano y siempre me dijo que él desde que era pequeño tiene ahora 72 años o 73 por ahí debe tener ahora. Un grandísimo. Desde aquí le mando un gran saludo a vitoriano. Es una persona que aprecio mucho y quiero mucho. Y él siempre me dijo que desde pequeño empezó a pescar con el abuelo, bajaba con el abuelo a vallas a pescar, de crío. Y siempre me dijo que en aquellos años que había un criadero enorme de corvina que sacaban muchas corvinas en vallas. Yo sí tengo oído a lo de las corvinas todos los años. Entonces lo de la corvina yo a mí me tiene un poco desconcertado aquí en Asturias. Aquí en Asturias hablo. Por ejemplo en Cantabria sí se dan más corvinas. Pero y por ejemplo Yo creo que para la zona hay más temperatura. Nosotros tenemos más afección del Atlántico. Sí, mucho más mucho más Yo creo que en el este de Asturias siempre se dio más corvina que para la zona oeste. Me refiero en el este en la zona de vuelvo a decir otra vez de Riva de Sella y Anes toda esa zona de por allí creo que Pero y no pensáis que estos peces que están apareciendo ya de una manera bastante habitual en la costa pueden desplazar al final es competencia yo lo he vivido en el embalse el embalse antes no tenía lucio perca han metido a la lucio perca y el lucio lo estoy pescando en zonas muy raras o sea no creéis que también no solo sea la temperatura puede ser verdad pero el biotopo de la luciana no es una llampuga no se va a meter pegada un dentón un dentón sí bueno pero más o menos llevan usan la misma tienen la misma creencia pero las llampugas o las corvinas no se van a meter en plenas olas es complicado o un pedrero o un perro masacado con dos metros de mar yo ahí puedo discrepar y lo que lo que sí puede ser es que si metes a dos depredadores cazando en la misma zona uno acaba expulsando al otro claro el otro va a decir ¿para qué me voy a estar yo peando? puede ser no lo sé seguro o sea que puede ser que a lo mejor la abundancia de dentón tenga que ver algo también con la escasez del róbalo no lo sé seguro no lo sé seguro pero pero dos depredadores cazando en la misma zona nos lo pueden decir los sub sí sí los que pesen a sub que digan algo y los suscriptores también que lo dejen en los comentarios lo que opinan porque es un tema interesante yo creo bueno pues vamos a ir ya cerrando esta charla con una pregunta muy sencilla para aquí mis compañeros de pesca que es jerk o mino como te gusta a ti llamarlo o vinilo ¿qué preferís para pescar lubina? sé que igual tú me dices que pata de pulpo porque lo tuyo es el surcasting pero pero vosotros como señuelo no hablo de un señuelo en concreto hablo de un tipo de señuelo o vinilo o señuelo duro de pala si tuvieramos que elegir un señuelo para lubina ¿cuál elegiríamos? sí venga yo duro yo jerk ¿qué te gusta duro? yo jerk ¿por qué? porque aquí tampoco tenemos tampoco tenemos las condiciones es que no me esperaba otra respuesta no tenemos las condiciones de de profundidad de pesca y de ponernos donde pescamos nosotros que nos gusta mucho la piedra para poder meter vinilo vinilo grande para lubina no tenemos que lance si tienes 7 metros de profundidad no me parece buena menos de 2 metros menos de 2 metros y vas que chutas ¿Pedro? yo sin ninguna duda el duro los minor sin ninguna duda si me tengo que quedar con un señuelo solo minor y de 30 gramos que lancen bien para poder lanzar en playa torpedo para arriba para andarlo más lejos pues yo mira por tocar las narices voy a decir que vinilo pero por un motivo a día de hoy ¿cuántos vinilos tenemos con cabezas que no pesan nada que los puedes llevar en capas súper superficiales del agua? y si es verdad que quizás como cómodo me parece más cómodo el señuelo duro el señuelo duro lo lanzas como sea floating ni te tienes que preocupar de si paras a recoger no se te va a ir abajo no tal pero mira hace hace un año el año pasado hablando con Borja que a ver si un día si esto os gusta a ver si viene más gente y lo veis por aquí me decían nada tío yo solo estoy pescando lubinas con señuelo con señuelo blando con vinilo al duro no pica nada y yo le decía a ver Borja eso tampoco puede ser así picarán más a vinilo pero ¿cómo no van a picar a señuelo a señuelo duro? y este año me ha tocado vivir lo que dijo lo que dijo Borja a mí me gusta empezar todas las jornadas con señuelo duro fijaros cuando vayáis conmigo empiezo o con un paseante o con me gusta empezar con señuelo duro y este año hostia por más que lo he intentado pero ni de broma pero de estar lanzando en una zona con un jerk y no picar una lubina sobre todo en esta época estoy hablando de ahora al principio del año y hasta hace bien poco hasta la última jornada que fui no he pescado nada con señuelo duro o sea al final el vinilo me ha dado una polivalencia y me ha dado capturas en situaciones mismamente tenéis en el canal la primera lumina del año esa primera que subí que había estado lanzando en la misma zona con señuelo duro y no me había picado y puse el vinilo y me picaron al vinilo entonces bueno yo quizás esa polivalencia que te da el vinilo sería por lo que me quedaría con ese tipo de señuelo pero realmente sí que me parece más cómodo y más para aquí para esta zona me parece más cómodo a mí me parece mucho más efectivo el vino pero bueno oye es respetable que cada uno ya ahora saliendo un poco del tema del spinning y aprovechando que tenemos a Pedro aquí con qué cebo pescando surfcasting os quedaríais para pescar lubina Pedro hombre sin ninguna duda sin ninguna duda me quedaría con la sardina pesco con cuatro tipos de cebo normalmente o sea con cuatro tipos no quiere decir que cada jornada que vaya vaya con cuatro cebos distintos pero son los cuatro cebos que uso para pescar el róbalo que es la la sardina la sepia el pulpo y el chipirón y lo que siempre 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 llevo es la sardina y luego la compagino con el chipirón y con la sepia dependiendo de la temporada de cada cosa cuando es la temporada del chipirón pesco con sardina y chipirón cuando es temporada de sepia pesco con sardina y sepia y luego el pulpo pues bueno si está la mar parada y eso también me gusta llevar algún raso de pulpo y tal igual pero bueno a la pregunta para ser concreto es que me pregunta si me tengo que quedar con un cebo con la sardina sin ninguna duda sin ninguna duda la sardina es el cebo universal para la pesca del róbalo y de cualquier especie yo creo que le entra todo y tú pues yo si algo aprendí en la pesca de furcasting es aquí de Pedro así de sardina también no tengo ninguna duda sardina sardina siempre sardina siempre y yo por mi experiencia en el surcasting muy válida una vez vino conmigo en cuatro años o cinco ya que una vez a surcasting fui capaz y me vine a pescar a róbalo con coreana que no quiere decir que no entren a coreana cuidado la gente no se confunda aunque contigo solo he ido una vez si entran a coreana claro que entran a chorra pero claro antes de que te llegue un róbalo te lo comió cualquier pez sin caer por ahí aunque contigo solo he ido una vez si que es verdad que he ido más veces y el que mejor resultado me ha dado ahora fuera de broma no es la coreana pero si que ha sido la americana con la americana si que he sacado varias lubinas no muy grandes porque tampoco he ido mucho pero es que a ver yo aquí todavía el otro día hablaba con con un seguidor que me lo encontré y demás y hablábamos del tema del surfcasting y la evolución porque muchos pasamos al spinning yo es porque soy un cómodo pero un cómodo de la virgen y a mí no me gusta mancherme las manos entonces en el spinning que pasa que si no pesco voy con las manos limpias para casa en el surfcasting tienes que es más tú me viste que llevé guantes aquel día para no tener el olor del bebo en las manos hoy para eso soy muy asquerosete o sea no me gusta no me gusta mancharme las manos y aida que está detrás de la cámara lo puede también decir que ahí a veces el olor a la sardina cuando llegas a casa es importante ya en la cocina ella hace un postre o algo está haciendo la masa le encanta meter las manos y yo que va yo no llego a casa sin que me huele absolutamente nada la sardina el trapo porque tú eres como una el pedro pero con arena y agua efectivamente usas la sardina después coges un puñado de arena el agua de la mar con la misma arena te rozas es el mejor jabón que existe las aclaras y pues huélelas que no te huela a nada puede hueler a algo vamos pero no ir con ese tufo a procurar no manchar la ropa no frotate la ropa no secate la ropa en el baleador tengo yo una chaqueta tengo yo una chaqueta manchada de sangre de no sé si es de americana que me escupió sangre que no he sido capaz de quitarla en la vida así que ya he ido cuatro veces a su casting no no ya a mí no me engañáis vaya bueno pues nada yo eso decir que encantado Rubén de pasar un domingo aquí por la mañana ya que no se puede pescar por el temporal que tenemos pues pasar un domingo aquí en el ático de Galafishing en el famoso ático de Galafishing que bueno encantador aquí pasarlo y hablando de nuestra pasión que es la pesca y de verdad que que muy bien y encantado pues eso es la pesca y tú Marcos no tienes nada que decir de tejados ni cosas de esas no y no que tiene que estar en otro lado no aquí pero bueno Marcos tenía que estar poniendo un tejado y está aquí ya ves aquí estoy eso es que pagamos bien aquí en Galafishing sí sí bueno bueno chavales pues eso espero que os haya gustado esta charla amena para nosotros no ha supuesto ningún esfuerzo hacerla lógicamente porque lo único pues tener una cámara que es lo que no suele haber cuando estamos en la intimidad pero eso sobre todo esperamos que os haya gustado que os sirva de ayuda y nada esto ha sido todo si os ha gustado darle a like si no estáis suscritos suscribiros y hasta la próxima que os ha gustado también si no estáis suscritos Gracias por ver el video.